¡Este lado, Kuno! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¡Ay, cómo estás, corazón! Te hago un evento de, bueno, de una mezcla de todo tipo de personalidades y no puedes faltar. Claro, pues definitivamente estamos aquí. Ya saben que yo amo a la familia de I. Y lo mejor de todo es que pues estamos aquí nominados, entonces vamos a ver si nos llevamos este premio a casa. Un outfit fresco, pero sencillito para decir. Claro, pues es que normalmente siempre vengo en tacones y en vestido, pero pues ahora dije que hay un relajadito. Vamos allá, aparte vamos corriendo, tenemos un evento tras evento, entonces pues obviamente quería verme cómodo. Y más que nada, pues, eso sí, elaborado el maquillaje, ¿no? O sea, como si fuera yo ir al súper al rato. Oye, ¿cómo fue precisamente el teatro de maquillaje? ¿Cómo fue que esta participación que ya los míos fue como un tanto que quedaba por muchos aplaudida por ellos? No, pues la verdad es que a mí me encanta traer el nombre a mi país en alto, entonces pues yo en lo que pueda hacer siempre voy a traer el México en el corazón, así como también a mi comunidad LGBTIQ+, entonces para mí es lo más importante de todo, de verdad, como ser ese ejemplo de aquellas personas que aún no se atreven a hacer lo que se pueda por sus sueños, entonces yo siempre he dado ese ejemplo y a mí al contrario, o sea, me encanta, me encanta, me encanta también tener ese tipo de comentarios, de este, como de todo. Mira, fíjate que más que me afecten, me ayudan mucho a poder cambiar como persona, a poder mejorar, a poder aprender y evolucionar. Eso es lo más importante de mi carrera, que así como fui creciendo, fui aprendiendo, por ejemplo, que el modelaje, ¿no? Que hice, tuvo unos errores, bueno, los practico y lo volvemos a hacer con la vestimenta, ¿no? Que esto no, no te queda, pero eso se te ve mejor, bueno, vámonos por esto. Entonces, a final de cuentas son críticas constructivas que yo con el tiempo, obviamente, en mi cabeza las he tenido que hacer constructivas porque pues muchas de esas veces sí son hirientes y hasta se meten con la familia de uno, entonces digo que no, mi mamá no tiene nada que ver. Pero, al contrario, o sea, todo funciona para bien y para mal, entonces yo siempre le he dado positivo a las cosas y pues yo lo he tomado de esa manera, ¿no? Todo como una crítica constructiva. Ese mismo pensamiento lo tomaste ahorita que fue el Flowfest y, bueno, ya ves que los videos en TikTok se hicieron super virales, pero el Flowfest, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, pues de hecho justo había muchos comentarios donde la gente decía que, ay, que hubieran aguchado ese sí, pero de hecho yo en el escenario veía que la gente estaba disfrutando porque la gente de enfrente eran las personas que estaban saltando, gritando, de hecho hasta se subían a la barda para saludar y todo. Y de hecho me bajé yo para estar con el público y, o sea, no me podían ni tal de que ni mover de la gente. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? O sea, como que obviamente es claro que hubo el grupo de chavos que sí, en realidad sí voy a decir que fueron homofóbicos por ese grito tan agresivo y grosero, pero yo me quedo simplemente con el corazón de las personas que al contrario me bajé y todos me abrazaron, pidieron fotos, todo lo que sea, entonces me quedo mucho más con lo bueno que con lo malo. ¿No te lastimaste la espalda? Ay, mi amor, me pegué horrible en la cabeza, me pegué horrible en la cabeza. Yo te lo juro que decía, de aquí no me levanto, pero en eso dije, no, así, si caigo me levanto yo solito. Pero sí, me pegué horrible en la cabeza, exacto, justo, ¿no? Al día de hoy fue Karol Gikupas, Karol, y es mi ejemplo a seguir, entonces me tocaba levantarme igual que ella. Y vino hace un año. Sí, sí, sí. Próximo año tenemos mucha música y nos desaparecemos un tiempito porque vamos a estar en un proyecto muy especial en Colombia. Es todo lo que puedo decir. Fíjate que más de eso es una serie de actuación, voy a actuar, va a ser mi debut actoral. Fíjate que, bueno, ya se sabía porque ya lo había mencionado anteriormente que vamos a estar en la nueva serie de televisión Ritmo Salvaje de Netflix, este junto a Grace y otras personalidades enormes de aquí de México y de toda Latinoamérica. Entonces nos vamos para allá, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar también como viendo qué es lo que podemos mejorar, ¿no? O sea, yo para mí todo me sirve mejorar y claro, pues al contrario, no es como que nací actor, pero al contrario, puedo aprender y todos tenemos los talentos natos para aprender.